¡Muchas felicidades! El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el plan de transformación está en marcha, a pesar de los obstáculos que se tienen que enfrentar. Seguimos avanzando y reafirmo que se ha logrado mucho en poco tiempo. Podría decir que ya están las bases de la transformación, pero también falta terminar la obra. Por eso estoy planteando que nos va a llevar un año más y que entonces sí, va a quedar terminada la obra de la transformación. Con estas palabras, el presidente de México sigue construyendo obras por todos los rincones del país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le está invirtiendo mucho dinero a las refinerías que existen en la nación. Ya que los anteriores gobiernos las dejaron en el abandono, hoy con el único fin que México sea autosuficiente en combustibles y así ya no depender de otras naciones, se están modernizando las refinerías y construyéndose una nueva en el puerto de Dos Bocas en Tabasco, México. La refinería Olmeca es la esperanza de todos los mexicanos para que el combustible se tenga a un costo accesible para todos los ciudadanos del pueblo de México. Ante ello, la ingeniera Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, destacó que la obra de la refinería Olmeca en Dos Bocas se construye en tiempo récord. Esta magna obra sigue avanzando en todos los frentes. Actualmente, sigue recibiendo equipos que se pidieron en diferentes talleres de México, así como del extranjero. La ingeniera Rocío Nale, responsable de esta magna obra, nos menciona que actualmente lleva un avance del 87% de la obra en general y del 82% del avance financiero. Además, menciona que la obra se encuentra en la etapa final, ya que para el mes de julio se iniciarán las pruebas de más de 90.000 equipos que se están instalando en esta magna obra. Bueno, hay un programa, el propio Proyecto El Transísmico. El presidente nos está pidiendo detonar ya los 10 parques industriales. Dos Bocas trae 31.000 trabajadores en este momento que van a empezar a terminar su empleo junio o julio. y que todos esos trabajadores se encuentren en otra fuente de empleo y será el Corredor Transísmico, sin duda, y parte del Tren Maya. Pero aquí en la zona del Minas. También es esta zona. ¿Incluye los 31.000 a esta zona? No, no. Aparte, los 31.000 se moverán hasta el Transísmico como el Tren Maya y a las obras que está haciendo el gobierno. Oiga, en otro tema, en otro tema político. El sistema nacional de refinación. ¿Perdón? Bueno, miren, hoy traemos más de un millón, un millón cien mil barriles de proceso en las seis refinerías y esto no pasaba desde hace décadas, ¿no? Hoy estamos trabajando, se han rehabilitado y todos los días trabajamos en ello. Oiga, la refinería de Dos Bocas, da un importante avance esta semana. Sí, sí, sí. ¿Cómo va el avance ahorita la refinería? La refinería de Dos Bocas, bueno, hace ocho días estuvo el presidente, se le hizo un reporte donde va un avance del 87% y del financiero un 82%, estuvo supervisando. Todos los días llegan barcos, llegan trailers, ya se tiene comprado todos los equipos, ya nada más se están colocando. ¿Para cuándo será inaugurada? Tiene el trabajo, el gran trabajo ahorita que viene estos meses de Dos Bocas, es todas las tuberías, todas las tuberías de interconexión. Entonces ahí van a estar trabajando pues prácticamente todos los soldadores del país, muchos soldadores. ¿Para cuándo será inaugurada una fecha estémada? El año de julio queremos terminar la construcción y luego vienen pruebas y arranques, hay que probar más de 90.000 equipos, de todo, cada equipo se tiene que probar. Es uno de los 13.000. Pues sería hasta el próximo año. Queremos terminar, queremos terminar las pruebas y arranques, pero siempre el factor de seguridad es lo que manda a clientes. Oiga, hay un tema político, ¿se le ha comparado o más bien se ha dicho que…? Esta moderna refinería, que se está construyendo en el puerto de Dos Bocas, se planeó construir mediante seis paquetes de obras, supervisadas por la Secretaría de Energía. Como parte de la planeación en la ejecución acelerada, se definió la construcción mediante seis paquetes de obras. Paquete 1. Planta combinada y planta coquizadora. Paquete 2. Plantas hidrodesulfuradoras de diésel, hidrodesulfuradoras de gasóleos, hidrodesulfuradoras de naftas y reformadoras de naftas. Paquete 3. Planta de desintegración catalítica, isomerizadora de butanos, pentanos y hexanos, recuperadora de azufre y productora de hidrógeno. Planta de alquilación. Paquete 4. Plantas de aguas amargas no fenólicas, aguas amargas fenólicas, plantas regeneradoras de aminas y planta de tratamiento de gases. Paquete 5. Almacenamiento y manejo de producto. Paquete 6. Servicios e integración, edificios y urbanización interna. Adicionalmente se consideran obras hidrológicas que darán beneficios a la comunidad en favor del medio ambiente. En este proyecto se destinan 8 mil millones de dólares que generarán 100 mil empleos directos e indirectos, beneficiando el bienestar de la región sur de nuestro país. El presidente de México ha estado visitando las obras que se realizan en la refinería, con el fin de que las constructoras a cargo cumplan en tiempo y forma con los plazos establecidos. En estos últimos días, la secretaria de energía informó que la colocación del mega reactor de la planta catalítica en la refinería Dos Bocas ya están en el sitio, las dos piezas fundamentales, el regenerador y el gran reactor. Maniobras realizadas por la empresa Samsung. 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 Con esto vemos que la gran obra sigue avanzando con responsabilidad, honestidad, con mano de obra mexicana, considerada un gran reto por amor a México. Gracias por ver el video.